Continuando con las noticias, tenemos que el presidente Danilo Medina viajó este sábado a la ciudad de Nueva York, donde agotará una apretada agenda de trabajo antes de participar en la Asamblea de la ONU el próximo miércoles 24. Katherine Sánchez está en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas y nos cuenta de la agenda del presidente Medina. Adelante. Gracias, buenas noches. El presidente Danilo Medina partió hoy a Nueva York, donde agotará una agenda de cuatro días, que incluye una participación en la Asamblea número 69 de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, así como también encuentros con el expresidente Bill Clinton y otros colegas. En un vuelo comercial del Aeropuerto Internacional de las Américas partió acompañado de su esposa, Cándida Montilla de Medina, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, el canciller Andrés Navarro, su asistente personal Carlos Pared Pérez y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. A inicios de semana fue a Nueva York el ministro administrativo José Ramón Peralta, quien acompañará al mandatario durante su estadía en suelo estadounidense. El lunes Medina asistirá a la apertura de la décima reunión anual de la iniciativa global Clinton, denominada Reinventando el Impacto. El programa incluye diversas actividades, que se inician mañana domingo y concluyen el miércoles 24. El mandatario también fue invitado a la entrega del premio Clinton y posteriormente sostendrá una reunión privada con este expresidente norteamericano. Para el próximo martes participará en la Cumbre del Clima, donde se tocarán temas concernientes a la reducción de emisiones contaminantes en el planeta. Y finalmente será el miércoles 24 que el presidente Medina agotará su turno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y hablará sobre políticas de desarrollo. Tan pronto agote este turno ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario regresa al país el miércoles 24 para reintegrarse a sus acciones habituales. Esta es toda la información. Retorno al Centro de Noticias.